Aprieta el calor y Cazavisión se enfrenta al verano con los mejores estrenos de caza dentro de nuestras fronteras. Nos desplazaremos hasta Toledo para dar caza a la reina de la menor durante cuatro jornadas de ojeo tradicional. Montearemos fincas de primera en Andalucía y Extremadura. La cantidad de jabalíes, venados, gamos y muflones que las habitan elevan las expectativas de los asistentes y, por supuesto, las nuestras como espectadores. En Aragón estudiaremos la evolución de las arnas sobre el terreno. La oportunidad es para el que la crea, así que no desaprovecharemos la ocasión e intentaremos abatir un buen trofeo de Macho Montés. También habrá espacio para las astutas africanas. Cazadores y perros rastrean campos de siembra y acequias en busca de la codornil. Los lances a la protagonista indiscutible de la mediaveda pondrán el broche final a nuestra selección de títulos para la época estival. Olvídate del calor con nuestra programación. Julio en Cazavisión. Todo caza y emoción.